El Pileco Ahí vemos el francés en la parte de los troncos. Mientras tanto, el estañador que finaliza en 2 minutos 35.58 y ligeramente bajando la sede del tiempo del francés. Una de las 11.14 en el margen derecho va el asalto precioso que acaba de meter la máquina de Joaquín Nelson. ¡Gracias por ver el video! un saludo Teníamos esa pérdida. Tiempo fuerte, 2.29, 68, 2.29, 68 para la máquina de Joaquín Nelson. Pasado, dos locos. El piloto. De la zona, tres. Tiempo fuerte, con la cámara, con la cámara, con la cámara, con la cámara. ¡Fuego a la cámara, con la cámara, con la cámara. y 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